¡Yo te llevo a mi castillo! ¡Ayúdame! ¡Yo se la doy a ustedes! ¡Si me prometen no matarla! ¡Boo-Boo! ¡Sí, Ray Bowser! ¡No vamos a matar a ella! ¡Yo prometo! ¡Bien! ¡Entonces ustedes la pueden tener! ¡Sí! ¡Podemos tener! ¡Guau-Guau! ¡Alguien en la castillo te necesita! ¡Está bien! ¡Me voy! ¡Gracias! ¡Tú lo ahoriste a Ray Bowser, Wessels Echo! ¡No matas a la princesa! ¡Ah! ¡Sí! ¡Yo quiero ser! ¡Sí, sí, sí! ¡Boo-Boo! ¡Eh, hongos! ¿Quieres matar a la princesa con nosotros? ¡Sí! ¡Queremos eso! ¡Esta vez vamos a dejarte aquí hasta que los animales malos comen a ti! ¡Ayúdame! ¡Necesito ayuda! ¡No quiero estar en el estómago de un animal muy, muy malo! ¡No vamos a dejar un persona a rescatarte! ¡Nos vamos! ¡Ayúdame, Alguien! ¡No, Yoshi! ¡No, Yoshi! ¡Tú has venido a rescatarme! ¡Gracias! ¡Yo! ¡Boo-Boo! ¡Tú has escapado! ¡Pero tú no puedes escapar ahora! ¡Porque vamos a dejar de aquí! ¡Así que no puedes respirar en el agua! ¡Ayúdame! ¡Ay! ¡Mi vecino se moja! ¡Ay! ¡Ayúdame! ¡Pampón! Voy a rescatarte, princesa. ¡Tú vas a seguir yo! ¡Otra vez has escapado! ¡Pero no puedes escapar ahora en esta arena rápido! ¡Y tú no vas a respirar! ¡Ayúdame, Alguien! ¡No vamos a alejarte de que tú escapas! ¡Ay! ¡Yo voy a tener arena en mi pelo! ¡Voy a rescatarte, princesa! ¡Tú has escapaste de la arena rápido! ¡Pero tú no vas a escapar ahora en este tren! ¡Ya! El tren va a matarte y ahora nos vamos. ¡Ay! ¡Necesito mucha ayuda! ¡Hola, princesa! ¡Vamos a ayudar! ¡Más rápido! ¡Vamos a ser el más rápido que podemos! Porque no queremos que el tren te matara. ¡Sí, tú lo hiciste! ¡Estoy en salvo! ¡Gracias! ¡De nada, princesa! Esta vez vamos a matarte en este carro y tú vas a ser muy mareado. ¡Ay! ¡Ayúdame, alguien! ¿Podemos hacer qué tú estás haciendo con ustedes? ¡Ve muy divertido! ¡Sí, tú puedes hacer con nosotros! ¡Es muy divertido matar a ella! ¡Sí, sí! ¡Ay! ¡Ayúdame! ¡Esto no es divertido! ¡Yo sé! ¡Pero es muy divertido para nosotros! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Tú vas a morir! ¡Ah! ¡Ayúdame! ¡No vamos a ayudar! ¡No vamos! ¡Y nadie te ayudará! ¡Y, eh, 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 eh! ¡Aquí estamos! ¡Ay, hermano! ¡Son los Marios! ¡Hola, princesa! ¡Vamos a ayudarte! ¡Vamos a poder! ¡Pum! ¡No! ¡No vamos a ir! ¡Hola! ¡Fam! Jejeje, malos hongos. Su rey ha llegado. Yo, yo, yo. Vamos a matarte. Malos Koopas Matadoras. Yo, 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 yo. Jejeje, yo voy a matarte todos ustedes. Ay. Fui yo. Ay. Uf. Ayúdame. Estoy despeinada. Yo te rescato. Gracias, Bowser. No. Ayúdame. Tú dijiste un promesa y tú romperás. Y tú vas a morir ahora. No. No queremos. Pero sí. Ayúdame. U. E. O. E. O. I. Okidoki. Mucho moneda. Sí. Mucho moneda. Más moneda. A. Yo gané el juego. ¡Sí! ¡Adiós! ¡No entro! ¿Qué pasa? No entro otra vez. ¡Soy demasiado gordo! ¡Oh, salió! ¡Ah, sí! ¡Adiós! ¿Qué pasó? No, estamos en un lugar diferente. ¿Qué es esto? ¡No! 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 ¡No!